El impacto, cuando estamos hablando de impacto, estamos esperando que tal vez sean cosas positivas, que podrían dejar, las huellas que podrían dejar un movimiento volgario como este. Ninguno, ningún impacto. Simplemente, y si un impacto negativo en la intención de la población, la población en sentido general espera que estos grupos que los representan, que dicen que los representan, pues que pidan, trabajen, luchen por cosas que realmente beneficien a la población en sentido general. Lo que sucede es que en otras tantas oportunidades he estado planteando siempre a los grupos populares, a estos muchachos, a estos líderes populares, tener la prudencia y la precaución necesaria como para no llegar, para evitar caer en el descrédito. Y ahí lo vemos. Ya hay un grupo que... Pero ya es tarde, Antiguo. ¿Por qué surge en este grupo que dirigenció o intentó direccionar la huelga o el paro pasado? Bueno, porque es un desprendimiento del otro, que tiene unos 4 o 5 años muy tranquilo, muy light. Muy chévere. ¿Usted cree que...? ¿Usted cree que...? Y entonces surge este grupo que al final termina desacreditándose por el hecho de que... Mira, había dos cosas. Raintén y color visión. Sí, primero, o como los programas de la noche que estamos hablando ahorita, o compitieron uno con otro, a las aspiraciones, a síndicos, a senadores y cosas de esas, ¿tú me entiendes? Porque creen que porque la gente lo ve... Bueno, hay un aborto en la naturaleza aquí, de que porque un programa se veía mucho, terminó siendo un funcionario elegido. Abortos de la política vernácula. Entonces, mira... Entonces, hay otros que también creen que la historia se repite. Sí, que la historia se repite, que se replican los procesos. No, cada proceso es individual, es independiente. Entonces, de ese paro planteado, dos días primero, la primera locura. Dos días consecutivos, lunes y martes. Es como una extensión del fin de semana. Es como si necesitaran irse a un resort y no quieren... Como si tuvieran un gran trabajo el lunes que hacer. Entrego la tesis. Una gran obra. Y entonces, vamos a buscarnos la manera de cómo hacer una huelga. Como hacía ADP, que nunca hacía una reunión un sábado o un domingo, sino un viernes, para tener vacaciones viernes, sábado y domingo. O un lunes. Entonces, tú ves cómo van caminando los procesos que terminan en descrédito de las instituciones u organizaciones o de los líderes que las dirigen. Dos cosas había o hubo en ese momento que debieron haberse tomado en cuenta y terminaba al grupo, a los grupos populares, haciéndolo más creíble, con mayor nivel de credibilidad. Uno es el tema que esa huelga no pasaba por el tema de la pandemia. No estamos bien en nada. Y lo que estamos llamando es a la prudencia, a la tranquilidad, a no juntarnos tanto. Sin embargo, el día antes, recuerden una caravana de dos o trescientas gentes, cien gente o cincuenta, las que fueran, uno arriba de otro. Por lo menos dos es un motor, el de adelante tirándole saliva el de atrás, sin macarilla ninguno lo dio. Y por ahí se va. Y lo segundo es que habían hecho un pacto, un acuerdo, con las autoridades, firmado, para que en 21 días se hicieran todas las obras, unas 15 o 16 obras que se pedían, que era imposible materialmente, materialmente humanero, imposible hacerlo. Entonces, habían dos factores que impedían que eso se cristalizara. De forma que al final los convocantes estuvieron trabajando fuertemente, viernes, sábado y domingo, a ver cómo, sin que la gente se diera cuenta, que no había condiciones para desistir de la huelga. Entonces, ¿quién pierde San Francisco y Macorís? Le digo otro impacto antiguo. Cuatro mil personas que se dejaron de colocar la segunda dosis el lunes. La segunda dosis. Entonces, la segunda dosis de la vacuna, porque hubo que cerrar. Y lo segundo es que cada día más la gente acude o recibe el llamado a huelga por temor más que por apoyo. Y no se debe llegar ahí, porque le he dicho siempre, el día que San Francisco y Macorís no tenga esos grupos populares, San Francisco y Macorís se la va a ver difícil, porque mira, en los 20 años del gobierno del PLD, no hubo un funcionario de nivel que hiciera algo por San Francisco y Macorís, que representara a San Francisco y Macorís. Ni hubo una organización o institución nunca que pudiera tener autoridad para llegar al Palacio a negociar o a pedirle, arrancarle, como dicen los muchachos de los grupos populares, arrancarle la reivindicación y la construcción de las obras que necesita San Francisco y Macorís. Al extremo de que el PLD tuvo en estos últimos 16 años, de Danilo y Leonel, que el 26 de enero se celebra aquí, se mudaba el gobierno y nunca hubo una reunión con la sociedad civil, con el pueblo, con el empresariado de San Francisco y Macorís para que le planteara, vamos a hacer, necesitamos esto, necesitamos esto, como hace Santiago. ¿Por qué? Porque entonces lo reciben los políticos, el empresariado se queda por allá y los grupos populares se quedan por aquí. Entonces, esa huelga terminó muy mal, esa convocatoria, mejor dicho, terminó muy mal por el hecho de la disimilitud de criterios entre los convocantes, entre los organizadores. Tanto es así que cuando se desinfla, cuando se declara que ya desinflada la huelga a las 11 de la mañana a través por la coordinación del comercio y el empresariado adscrito a la Cámara de Comercio, es a las 11 que se desarma la huelga prácticamente. Ahí viene la discusión de los propios convocantes de que si es a las 6 de la tarde, que es a las 6 de la mañana y hay otro que dice que no, que es a las 48 horas que convocamos y hay otro que dice vamos a reunirnos para... Eso es mal asesorado, mal asesorado. Pero ¿tienen asesores? Pues yo creo que no. Parece que sí. No puede ser. O ¿tienen uno que quiere sustituirlo a ellos en el liderazgo, en salir por televisión y convocando huelga? ¿Tendrá valor para salir a prender goma y a tirar piedra? Pero sí para salir en la televisión. Es que aquí, mira, la capacidad de división que nosotros vivimos en San Francisco y Macorís es lo que nos va a matar. Mira, te repito, para esta huelga prácticamente surgieron tres grupos. El que tiene cinco años de vacaciones, que era el protagónico siempre, tiene cinco años de vacaciones. Uno que como que se desprendió en los arbores de la convocatoria y el nuevo grupo que se ha elegido como el representante de la población. Antigua, no todo tal vez es negativo, porque si bien es cierto que ese impacto, o por lo menos el mensaje que te deja ese intento de huelga que se hizo el lunes pasado, no es menos cierto también que por parte de nuestras autoridades también se envió ese mensaje. Las huelgas, los llamados a huelgas se dan y se desmontan y las desmontan las autoridades cuando se da lo que se dio el pasado lunes, o lo que se dio hace un mes. Entonces, se convoca una huelga, los movimientos, los que se hacen llamar nuestros representantes, convocan a una huelga y las autoridades acuden a ese llamado, a reunión y ofrecen villas y castillas y que van a resolver esos problemitas. ¿Verdad? Problemitas en el sentido de que puramente las autoridades pueden resolverlo, las que son responsables. Por eso utilizo el diminutivo. Entonces, yo entiendo, Antigua, que la parte positiva que tiene este movimiento de huelga, o que tienen estos jóvenes que convocan a huelga, es dejar al descubierto la irresponsabilidad de nuestras autoridades. Porque tienen las herramientas en las manos para resolver y atender estos llamados, por lo menos mínimamente, y no lo hacen. Entonces, nos vemos que cada seis meses, qué sé yo, cada ocho meses, todos los años, nos vemos envueltos en este tipo de situación. Cuando usted decía que los movimientos huelgarios y esa gente que se involucraba, y hablando sobre la parte negativa que tienen, el impacto negativo que tienen estos llamados, abuelas, yo creo que esa parte también hay que verla como positiva, dejar al descubierto, muchas veces, la irresponsabilidad de nuestras autoridades, que año tras año e históricamente es más de lo mismo. Mira, cuando hago el comentario, lo hago con un sentido crítico respecto a la preocupación que he sentido siempre, últimamente, siempre. Yo digo, perdón, para no cargarle todo el dado. No, pero ahí voy. Dos cosas en el comentario. Procuro mostrar mi preocupación por el estado de descrédito en que pudieran caer los representantes de los grupos populares o los convocantes a huelga, porque recuerda que usted decía, ¿qué será de San Francisco Macquarie si por malos comportamientos o falta de estrategia e inteligencia en las convocatorias? Estos grupos desaparecieron porque esos muchachos hacen lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces yo tengo que aupar porque esos sectores operen, funcionen en la sociedad, pero con un sentido de inteligencia, con un interés general. Entonces, mi comentario va dirigido a la preocupación que tengo de que pudieran desaparecer. No es de manera de quererlo marchar y que... No, no. Que sigan trabajando para crear cada día más credibilidad. Mira cómo es el caso de la Marcha Verde. Luis Abinader hoy es presidente. No es por el trabajo del PRM necesariamente. Es por dos razones. Porque por la Marcha Verde y ese tipo de movimiento, ese despertar de la sociedad, colectivo de la sociedad, y el descrédito en el que cayó el Partido de la Liberación Dominicana por estar haciendo cosas o prometiendo cosas con las que no podía cumplir. Entonces, a eso a que me refiero en mi comentario. Lo segundo que hablo, que dejo resaltar, hago resaltar en mi comentario es respecto al impacto de la huelga pasada en el desarrollo de San Francisco de Macquarie. Es el tema de la división. Recuerda que te decía ya al final que prácticamente ahora hay tres grupos de convocantes a huelga, o tres grupos populares. Tres grupos dentro del sector de los grupos populares. Tres salieron ahora. Te repito, uno que estaba de vacaciones hace cinco años, uno que nació ahí en el árbol. Este que era uno y se convirtieron en dos. Exacto. Entonces, y ahí mismo, no debo dejar de resaltarte, que esa misma división, ese síndrome de la división que había San Francisco de Macquarie, de por vida, señores, es la única institución donde en el sector comercio hay cinco, seis o siete organizaciones e instituciones para dirigir el sector comercio. Pero en ese sector comercio no está el empresariado, que tiene también otro. Pero aquí hay, oye, aquí hay una asociación para el desarrollo de la provincia de Duarte, y hay un Consejo Regional de Desarrollo, y hay otras instituciones. Se supone con los mismos fines, con los mismos objetivos. Igual están los funcionarios del gobierno. Recuérdate la intervención de preocupación del senador la semana antes, en pleno hemiciclo en el Senado. Casi gritando porque los funcionarios no le ponen caso. Entonces, aquí mismo también el síndrome de la división está inquistado en el liderazgo político del gobierno. Porque antiguo, yo lo voy a preguntar, ese movimiento volado el lunes, se llegó a un acuerdo, se detuvo la huelga, se detuvo la que inició el lunes, y otra que se tenía prevista también, y que esa se tumbó. Para fin de mes, se cayó desde antes. Y esos contactos antiguos de esos sectores, el sector comercio, el sector empresarial, los movimientos populares y los funcionarios, ¿se mantiene ese contacto? Para evitar que en un mes, en dos meses más, volvamos a vivir la misma experiencia.